¡Suscríbete al canal! Y en general la reposición suele hacerse al dólar que puntea, digamos. Hoy tenés una cantidad de tipos de cambios, yo no soy muy afín a tanto desdoblamiento del mercado cambiario. Obviamente siempre hay un dólar informal, un dólar negro, un dólar blue en una economía que tiene el 40% de sus ventas informales. Es obvio que hay un sistema de financiamiento que tiene que ver también con los dólares en negro. Ahora, tantos dólares es un poco complejo. En esos el dólar oficial más el 30% es el que va marcando la punta de esta historia, es el 82% hoy. ¿El más caro? El más caro. Hay algunas ventajas, sí. Por ejemplo, aceites han logrado bajar el valor, hay aceites desde 75 a 120 pesos el litro, que parece una enormidad, pero uno que recorre supermercados, hay una ventaja. Hay arroces, hay fideos, hay galletitas, hay poca fruta y verdura, hay poca carne, hay bastantes lácteos, pero no son los precios más baratos que ahora, sino tan iguales que ahora, pero con la promesa de no subir tres meses. Entonces, ¿sirve o no sirve? Mirá, en esto hay dos escuelas. La escuela que nosotros aplicamos en la Secretaría de Comercio fue ocuparnos de todos los precios. Cuando vos tenés que administrar las decisiones empresariales y coordinarlas, lo que vos hacés es coordinar todas las decisiones. Serías muy similar a que viniera Berni acá, el secretario de Seguridad. Te dice que va a ser un operativo sol, pero que solo va a fiscalizar los autos tal modelo. No, no sirve. Sí, efectivamente. Bueno, lo mismo pasa con los precios. Claro. Vos con los precios, si te vas a ocupar del precio de la botella de aceite, no solo te tenés que ocupar del aceite, te tenés que ocupar de la materia prima que es donde se genere el aceite, del packaging, del packaging, del básico, importado, y de la logística. Claro, transporte, costo. Muy bien. Entonces, finalmente, si vos querés tener el litro de aceite, los 990 centímetros cúbicos, que es lo que se mide, nosotros lo teníamos envasado en la esquina de tu casa. Sí. Porque eso es lo importante. No solo en el 30% del abasto que se hace en el mercado, que son los super o hipermercados. La mayoría del abastecimiento de nuestro pueblo se hace en los negocios de proximidad. Claro. Vos tenés ahí una representación. Yo vamos a hablar con Yolanda, con supermercados chinos. Pero vos decís, mirá, son muy importantes los hipermercados, no hay duda. Son tremendamente importantes, no hay duda. ¿Son formadores de precios también? No, eso también. Mirá, el precio se arma desde la producción hasta el último eslabón, a través de dos cadenas. La cadena corta, que es en general la que va de hiper supermercado a productor, fabricante, y la cadena larga, que es la que va del productor. Entonces, el mayorista, el reparto, el autoservicio mayorista, y finalmente el negocio de proximidad. Negocio de proximidad vos tenés los supermercados, los que nosotros llamamos los chinos, que tenemos una representante ahí, o los almaceneros, o como los quieras llamar. Son los negocios que vos tenés cerca de tu casa, donde vos decidís una interfase entre hacer las compras, vas y volvés de tu casa, o agarrás el auto y vas. Ya son dos decisiones que vos tomás en tu familia. En general la toma tu señora y en ese marco lo vas transitando. Ahora, la cadena corta y la cadena larga definen dos precios distintos, porque vos en el medio tenés un eslabón imprescindible, que es o el autoservicio mayorista o el reparto, el famoso reparto. Por lo tanto, lo que vos tenés que ordenar como precio final es entendiendo las dos cadenas. Y tenés que tratar, y eso se hace en los debates, en la secretaría, tratando de que no haya un diferencial. Y después, lo que juega es la habilidad del comercial. Ahora, en este punto, cuando ustedes... Ahora, te termino... Nosotros teníamos, en su momento, el aceite en la esquina de tu casa, con el packaging correspondiente, más barato que el litro de gasoil, a granel en la estación de servicio. Eso lo podés chequear. Entonces, de alguna manera, si en la gestión anterior se pudo tener el aceite, claro, que teníamos retenciones, las que había que tener. Si vos ponés las retenciones... Perdón, ¿las actuales son insuficientes? Si vos ponés las retenciones... No siga, no siga de largo, no me pase de largo. No te pasé, te dije. Las que había que tener. Claro, por eso te contesté antes de la pregunta. Estas son insuficientes. Y cuando vos ponés las retenciones, en la pampa húmeda que tenés que poner, sin miedo, sin temor a que te digan alguna cosita, ponés la que tenés que poner, los alimentos empiezan a estar al alcance del bolsillo de los trabajadores. Si vos no ponés las retenciones, como las tenés que poner, porque vas para acá, que pedís disculpas, las ponés, pero no las ponés. Bueno, entonces, ¿qué pasa lo que te está pasando con el litro de aceite? Yo me pongo a pensar en países como Holanda, donde cerraron tres penales, porque no había presos, no había presos. Y me hace pensar, me pueden tirar por la cabeza la palabra garantista o lo que fuere, digo, ¿qué pasa en algunos países que no forman ladrones? ¿Y qué pasa en otros sistemas de convivencia y de vida que forman delincuentes? Y entre ellos, incluso en nuestro país. ¿Alguna idea o lo meto en un terreno complicado, Moreno? No, no. No, me parece que, obviamente, la distribución de los bienes y servicios injusta dentro de una sociedad sin ser la única causa y quizás hasta no la más importante, es una de los generadores. Vos lo que estás diciendo son países que la distribución de los bienes y servicios es justa, es razonablemente justa. Vos tenés un país como el nuestro, después de este gobierno bestial que tuvimos, que, bueno, a veces te genera estas desigualdades tan tremendas que también lo tenemos que analizar. Y hay muchos muchachos, chicas también, que les gusta vivir de lo ajeno. Entonces, en eso es donde el experto, acá tenemos algunos, tienen que diferenciar la paja del trigo. Y la justicia tiene mucho que ver con eso. Por eso lo que él decía, hay delitos y delitos. Un muchacho que usted conoce, que se llama el Papa Francisco, acaba de hablar hace horas nada más sobre la desigualdad y la corrupción como formadoras justamente de la inseguridad ciudadana. Digo, ya son temas que ni siquiera tienen que ver con nuestro país, son casi que fórmulas mundiales. Es que la distribución del ingreso desigual se agudizó a partir de la caída del muro del Berlín y el reinado de un modelo socialdemócrata neoliberal en el mundo, del cual hicieron parte todos los gobiernos europeos, todos los gobiernos europeos, incluidos los actuales como Macron y demás, todo esos socialdemócratas que se llaman progresistas y los neoliberales son las dos caras de la misma moneda que construyeron esta agudización de la desigualdad desde la caída del muro de Berlín hasta nuestro día. Tal es así que se reúnen en Davos. Y los últimos que fueron a garantizar a Davos que tenía que funcionar ese mundo del consenso de Washington que fueron los chinos, fue el presidente chino a decir yo soy garante que este sistema desigual tiene que continuar. Bueno, lo que hay que revisar son esas dos doctrinas de pensamiento que hacen mucho daño. Y en el caso argentino, porque ya vimos la experiencia de la neoliberal, tenemos que profundizar en la progresista porque hicimos poco análisis sobre el gobierno progresista de la alianza que fue un fracaso. Saltamos de Menem a Kirchner y nos olvidamos de la alianza de Chacho Álvarez. Usted acá ha tenido, en la pantalla ha tenido una persona que había integrado uno de esos gobiernos que se fue un tanto perturbado con sus comentarios. Pero bueno, lo vamos a dejar en el pasado. No, pero yo digo, no, pero eso es lo que no hay que hacer. Yo no sé por qué vos insistís en querer dejarlo en el pasado el gobierno de la alianza. No, no, no. No hay que, porque si se repiten las políticas de la alianza. Yo para decir lo mismo, vivía en este país. Si se repiten las políticas de la alianza, si se repiten las políticas del progresismo argentino, vas por mal camino. Por eso hay que tener muy presente lo que hizo la alianza. Y ahí había un cúmulo de progresistas que si vos te fijás en el gobierno de la alianza y revisás ahora... Bien, se está cartelizada la producción de productos lácteos, quesos untables... Yo no, no. Pañales sí, sabemos que hay un importador. No, no, no. Y chau. Ese delito no lo con... Yo si lo hubiese visto, lo hubiese denunciado. No. Lo que sí está claro, que el único que puede defender el bien común es el Estado. Y dentro del Estado, el Poder Ejecutivo. Es el único. Pero está claro que en este caso el Poder Ejecutivo, en este caso la gestión Alberto Fernández, tiene que nivelar la cancha. Porque recién decía, ojo, porque la cadena de formación de valor tiene varias patas. Y una pata, por ejemplo, son los servicios públicos. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Mirá, vos tenés dos elementos centrales para poner el país en marcha. El primero, a caballo de las retenciones, importantes retenciones en la pampa húmeda. Que no están. Que no están. Importantes. Porque si no, no vas a generar los recursos para honrar los compromisos de la deuda. Por un lado. Pero por el otro, te desalinea los precios internacionales de los alimentos de los precios locales. Cuando nosotros teníamos el litro de aceite mezcla envasado, más barato que el granel, de gasoil, era porque tenías las retenciones que tenías que tener. Bien. Eso por un lado, cuando el trabajador compra la comida y le sobra dinero, puede acceder a otro bien. Primer elemento. ¿Cómo ofertas el mercado de bienes a argentinos si generas más trabajo? Si vos le bajás a las empresas argentinas, productoras y comercializadoras, el costo de los costos. Sí. Que es la energía. Vos tenés que volver a poner la energía en función a los costos. Claro. Si el barril de petróleo, con exploración e explotación, precio promedio ponderado por yacimiento en la Argentina, está en el orden de los 35 dólares, de ahí vos tenés el costo. Le ponés el margen por el capital total empleado a la transformación, o sea, a las destilerías, las que reciben petróleo y del otro lado salen las naftas, el gasoil, etc. Le das el margen justo y razonable. Y a los comerciantes, vos estás en condiciones hoy de vender el litro de gasoil entre 45 y 60 pesos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Le aumentan la rentabilidad a todos los negocios. Claro, porque la energía que hablaba Absolanda, que es luz, en realidad del otro lado tenés o combustible, líquido o gas, que es lo que alimenta el generador para transformar moléculas en electrones, que es lo que vos finalmente tenés acá. ¿Está bien? Exacto. Muy bien, pero si vos bajás el precio de la energía, también baja todo lo que se genera con combustible y con gas. Con eso tenés oferta y demanda. Y a su vez tenés que cuidar el mercado. Porque si siguen entrando productos alegremente, la máxima demanda que vos podés generar va a ir a productos importados. Muy bien, para todo eso... No son progresistas, nunca lo hicieron. Bien. Tienen otra cabeza. ¿A vos te gustó mucho el gobierno de la Alianza? No, lo padecí. Porque cada vez que hablo de la Alianza te ponés nervioso. Pero usted no, usted infiere cosas, se peleó acá con... No lo voy a mencionar, para nada. No me peleé. Yo lo padecí. Le dije a Aníbal Ibarra que él había sido integrante, junto con el Chacho Álvarez, del gobierno de la Alianza. No me peleé. No, no está bien. Él tuvo que mantener prudente y silencio. Toda la entrevista, es verdad. Fue un gobierno fracasado y es muy importante que se entienda. ¿Usted trae la Alianza? Que esas recetas no sirven. Pará, vamos a poner en autos porque si no el público se pierde. Cada vez que puede. El público lo sabe todo. Vos te perdés. Cada vez que puede. Vos te perdés. Guillermo, yo no me pierdo nunca. Guillermo Moreno lo trae porque dice que si los actuales integrantes del gobierno hacen peronismo, va a salir la solución. Si hacen peronismo le va a ir bien. Si se dejan influenciar por una nube de progresistas, viene el fracaso. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Esta es la síntesis correcta. Guillermo Moreno, muchas gracias. Pero me costó que la dijeras. Me costó que la dijeras. Esto lo dice usted. Yo lo repito para que la gente no se pierda. No. Tú. Yo lo repito para que la día.